Animo, estamos contigo tú. Es video, no te preocupes. Mi nombre es Fernando Cuauhtémoc Pérez Jiménez. En base a las acusaciones que se me imputan por medios locales, en los diferentes medios de comunicación, me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer, o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento, para resolver el caso en el que se me está inculpando de manera, como se dice, cuál es el término correcto, para enclavecer la situación en la que ocurrió en el Centro de Salud de Nueva Palestina. Ellos están inculpando de situaciones delicadas, muy graves, en las cuales yo no he incurrido en ninguna de estas imputaciones que se me imputa, pero legalmente la ley ha sido injusta con nosotros, con la familia, desde los domicilios de mi familia, en Tuxtla Gutiérrez, en Yajalón, en el rancho de mi finado abuelo. Hemos sido agredidos, violentados por las autoridades que convoca la fiscal Marta, la licenciada Marta Hernández, de la Fiscalía del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Habíamos quedado formalmente que me iba a mandar un mensaje a una llamada, la fiscal que tomó mi declaración por el caso de la finada doctora Mariana. Nunca llegó ese mensaje, al contrario, mandaron personajes vestidos de civil, armados, arremetiendo nuestras propiedades, agrediendo físicamente a todo el integrante de mi familia. Hoy, este día me vengo a entregar voluntariamente a este juzgado para que ya terminen las violencias en contra de mi familia, en las persecuciones de manera injusta. Y creemos que esto se resuelve de la manera más favorable a favor de un servidor. No puedo hablar, estoy nervioso porque no estoy acostumbrado a este tipo de situaciones, pero vamos a enfrentar la situación legal en la que se me imputa. Yo, sin miedo, estoy tembloroso, pero es parte de esto, me voy a entregar de manera voluntaria. Así que no hay necesidad del lujo de violencia que imparte la justicia aquí en el Estado de Chiapas. Voy a entrar en la puerta donde realmente se entregan los personajes que han cometido delitos. Yo me voy a entregar de manera voluntaria, como cuando declaré por primera vez, igual voluntariamente. Entonces, me despido de ustedes, espero que todo esto. Y además, agradezco todo el apoyo de las personas que no conozco y los que conozco, por todo el apoyo que han brindado a la familia y a ser un servidor. Hoy voy a enfrentar a la ley de todas las oposiciones que se me imputa. Hoy vamos a ver qué se va a resolver el caso. Así que no hay necesidad del lujo de violencia, señor licenciada fiscal, Marta Hernández, para terminar en estos casos. Así que yo vengo a entregarme voluntariamente. Muchas gracias a todos y esperamos que todos salgan bien. Gracias a todos.